Muchas gracias, Sergio. No hay nada como el calor humano, la verdad. ¿Qué síntomas te dan cuando te enamoras? A Eugenio Derbez no le dan ganas de trabajar y quiere hacer el amor todos los días. ¿Sí? ¿Eh? A Sergio el exmenudo le dan ganas de que se lo coman completito. Él se deja y es materia dispuesta. De la A a la Z. Y a Andrea Legarreta le da por hacer pasteles, cariñitos, darbecitos, pellizquitos de pulguita. ¿Y qué más? Y lo que se imagina. Acompáñenos. Esto es Últimamente Shani. Siempre te amaré, a ti me entregaré y por primera vez yo te sentiré, será fiel con él, siempre te amaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!